No lo empiezan, ya no ahorran sin amor Se matieron en la hoja, hay la verdad, joven también No lo haces, no lo haces, no lo haces No lo haces, no lo haces, no lo haces No lo haces, no lo haces No lo haces, no lo haces No lo haces, no lo haces, no lo haces No lo haces, no lo haces, no lo haces No lo haces, no lo haces, no lo haces No lo haces, no lo haces, no lo haces No lo haces, no lo haces, no lo haces No lo haces, no lo haces, no lo haces No lo haces, no lo haces, no lo haces No lo haces, no lo haces, no lo haces No lo haces, no lo haces, no lo haces No lo haces, no lo haces, no lo haces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!